Que todo es una bendición. Pero bueno, ya con las gafitas y que tiene el outfit, ay, ay, ay. Una vueltica, una vueltica, Jotacho, una vueltica. Uy, María. Oiga, Jotacho, ¿usted está de acuerdo con este deporte, con el boxeo? Pues, no sé, no sé, pero ahí vamos, ahí vamos. Si tuviera que decirle un versículo de la Biblia a los peleadores en ese momento, ¿cuál les diría? Que versículo, esfuérzate y sea valiente, no temas, no es mayor, porque Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1.9. Ey, por acá, por acá me están... Me lo voy a tatuar. Por acá. Señor. Me lo voy a tatuar. No, no, eso no es de Dios. Ey, por acá me están diciendo que les gustaría ver a Jotacho en la velada 2. ¿Que Jotacho contra un satánico? ¿Contra quién? ¿Cómo? ¿Y quieres pelear? No, contra ninguno. Yo no peleo. Antes sí peleaba, ahora ya no. ¿Por qué Jotacho? Es un deporte. Soy nueva criatura, nueva criatura en Dios. Yo quiero que Jotacho nos despida cantando su hermoso tema, 77. Una capelada, es una capelada, es una capelada de 77. Me da pena, me da pena. No, pero hay que... Ágale, ágale, ágale. Esta canción la canto para mí, soy oro y porque a su lado yo me siento Jotacho. Aunque es difícil con la crítica, gracias a su apoyo continúo todavía. ¡Qué bendición, ven! ¡Dios los bendiga! ¡Jotacho la canto! ¡Bienvenido! ¡Jotacho! Señoras y señores. Ey, ey, ey. ¡Qué bendición! Amén, Dios los bendiga. Bueno, continuamos. Perro, vamos a presentar uno de los artistas.